Ya vienen, ya vienen, ya vienen, los ve Saltasteis de contentos al verlos llegar Salisteis a la puerta, a prisa, entrad Y al ver lo que traemos dijisteis así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ven, sí! Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, ¿qué sentí? ¡Ven, sí! Hola amigos